A sus 30 años de edad, Jennifer Lawrence se ha convertido en una de las actrices más aclamadas de Hollywood. Con su vida personal actualmente en orden y una carrera estelar con papeles protagónicos en cintas como X-Men y Hunger Games, no es sorpresa ver que su patrimonio se estima en casi 134 millones de dólares. Pero llegar a este punto no fue tarea fácil. Cuando tenía 14 años, Lawrence le rogó a sus padres que la dejaran mudarse a Nueva York para probar su suerte en la Gran Manzana, luego de que un agente de modelaje la conoció durante unas vacaciones. Varios meses después, la aspirante actriz dejó los estudios y se mudó con su hermano mayor, Blaine. Para una adolescente, este cambio sería aterrador, pero no para ella, ya que siempre tuvo un carácter fuerte desde muy pequeña, ganándose el apodo Nitro y Juega con Fuego. Sus padres aseguran que es por haberse criado en una familia dominada por hombres. Incluso, ella es la primera niña nacida del lado de la familia de su padre en 50 años. Su fuerte carácter y determinación la llevaron a conseguir varios proyectos, entre ellos una campaña de modelaje para Abercrombie & Fitch, aunque sus tomas no fueron utilizadas. Aún así, esas oportunidades dieron paso a que Jennifer obtuviera el papel que cambió su vida entera, la adolescente Ree en la película indie Winter's Bone en 2010. Este papel la puso en boca de todos, ayudándola a ganarse la oportunidad de interpretar a Katniss Everdeen en The Hunger Games. Lo que muchos no saben es que antes de este personaje, había audicionado para ser Bella Swan en Twilight, pero fue Kristen Stewart quien salió victoriosa. De haberse conseguido ese personaje, no hubiera podido enamorar a sus millones de fans como la joven que salvó a toda una nación de las garras de la capital. Pensarías que al ser una actriz reconocida por películas cargadas de acción, pasaría su tiempo viendo otras cintas de este género, pero ese no es el caso. En más de una ocasión la ha declarado que es un amante de los reality shows e incluso Lawrence, que se hace llamar una profesional de la televisión, tiene una idea para uno que titularía Break Up Island. ¿Estará por agregar a su hoja de vida el título directora creativa? Lo cierto es que apenas cumple 30 años y le queda toda una vida por delante. Quédate con Hola TV.